Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona y vamos con la última hora de mercado de fichajes. El Barcelona quiere sacudir el mercado haciendo contrataciones importantes de cara a la próxima temporada. Xavi Hernández tiene como objetivo doblegar cada posición del equipo para así competir por todos los títulos en su primer año natural a cargo del banquillo. Uno de los futbolistas que más gusta al entrenador para asumir el liderazgo en la medular es Bernardo Silva del Manchester City. De hecho, el propio jugador ve con buenos ojos salir de la disciplina City sin por motivos personales. La campaña pasada ya le hizo saber a la directiva que su deseo pasa por cambiar de aires, aunque los ingleses no están dispuestos a facilitar su salida porque es una pieza importante dentro del esquema de Pep Guardiola. Es por ello que las aspiraciones del Barça de hacerse con sus servicios cada vez se tornan más complicadas. Según apunta el periodista Xavi Torres de TV3, los de Etats Stadium solo considerarían una oferta que oscile entre los 85 y 95 millones de euros, unos números que están muy por encima de los límites blaurana. A pesar de que las palancas económicas de Joan Laporta han sido aprobadas y la venta de Frankie de Jong sigue sobre la mesa, los del Camp Nou no entrarán de lleno en la operación si no hay una rebaja importante. Jorge Méndez, agente del centrocampista, está mediando entre ambas partes para encontrar un precio que beneficie a todos. El representante ha prometido aceptar que todo llegue a buen puerto, aunque ve poco recorrido en una rebaja de precios ya que los Sky Blues desembolsaron 50 millones de euros más 30 de variables a las Monaco para ficharle en 2017, por lo que quieren sacar una buena tajada si deciden venderle. Con todo esto sobre la mesa, el Barcelona ha cumplido con su palabra a Xavi de preguntar por el astro portugués, pero hoy en día no está en sus planes hacer locuras para incorporarle. Tanto Robert Lewandowski como Jules Koundé son prioridades y pese a que la venta de De Jong puede ingresar un poco más de 80 kilos a las arcas del culé, las cifras en las que ha tasado el City Bernardo Silva continúan muy por fuera del mercado. Por tanto, así está la situación con Bernardo Silva, un jarro de agua fría para el Barcelona, la tasación del Manchester City. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores del Barcelona que más suena para salir del equipo a final de temporada, pero que por lo visto se resiste y va a querer continuar y finalizar su contrato con el equipo culé. Todo apuntaba en las últimas semanas que el tiempo de Neto en el Barça estaba a un paso de finalizar. El guardameta brasileño no cuenta con minutos en el conjunto azulgrana y todas las informaciones seguían la línea de que había tomado la decisión de abandonar la ciudad Condal este verano. El Arsenal se postulaba como club favorito para hacerse con los servicios de Neto Murara. El club inglés va a desprenderse de Bern Leno, al menos esa es su intención e intentará reemplazarlo con el fichaje del arquero sudamericano. Por otro lado, Mateo Alemani ya comenzó a trabajar en todas las posibles salidas para reducir la masa salarial y poder acudir al mercado en busca de nuevos fichajes, con lo cual se estaban dando todos los ingredientes para que Neto abandonara el equipo a su grana. Sin embargo, según el diario Sport, Neto ha decidido declinar a todos los clubes interesados en sus prestaciones y cumplir el año de contrato que aún le queda. Sin lugar a dudas, esta decisión es un serio problema para la secretaría técnica que necesita aligerar masa salarial como sea y ya contaba con su adiós definitivo. La idea de Xavi Hernández no cambia un ápice y la dupla de porteros para la próxima campaña serán Marc-André Terrestiggen e Iñaki Peña, que se unirá al club cuando finalice su experiencia en el Galatasaray.